Con solo 24 años, Catriona Gray es presentadora de televisión, modelo, cantante y ahora ganadora de la corona de Miss Universo 2018, Miss Universo 2018 y is philippins pic.twitter.com barra r2bkn8jpxh, Miss Universe, arroba Miss Universe, 17 de diciembre de 2018 Miss Filipinas nació el 6 de enero de 1994 en Kyrens, Australia. Cuenta con doble nacionalidad gracias a su madre, Normita Ragas. Estudió música en Berkeley College of Music, en Boston, Estados Unidos, y posee cinturón negro en artes marciales. Tras culminar sus estudios, Catriona Gray se mudó a Filipinas donde trabajó como modelo y participó en diversos eventos benéficos tanto en su país como en el extranjero. La Miss Universo, tiene una relación amorosa de más de 5 años con el modelo filipino germano Clint Bondad, es amante del arte y de las actividades al aire libre. En su faceta como cantante, Catriona Gray lanzó este año el tema titulado, Estamos en esto juntos, el cual habla sobre cómo ayudar a los niños más necesitados. Cabe señalar que Catriona Gray tiene experiencia en concursos de belleza, pues en el 2016 participó en Miss Mundo y se ubicó en el top 5. Ver esta publicación en Instagram, in the past people, were born royal. Nowadays, royalty comes from what you do, Gianni Versace felt incredibly proud to shed light on the rich, beautiful culture of Mindanao, most especifica y maraví, which as of late has been synonymous with war, los antradayí. Arroba Gerson, took a vision, and brought it, to life, his passion for what he does shows in every stone, every theater, read and every detail. Working and with arroba Gerson, then his team was a dream and he could end, think of a better pyrin. Signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. The look was completed with original, handmade adornments lovingly created by arroba farabarra baja abu. Signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. The way of the new fabric unique to the Magindanao and Iran, un tribe sin muslim Mindanao just in the gaun was integrated into traditional style web, susbay arroba braga isoes. Punto, to my whole team alone with arroba tom barra bajalao, arroba harley barley, the creative vision of Jason Cappuccino, dance choreographie of my aniels, arroba memes q for my pasabog nails and arroba robin historia of david salon who made me look like a muslim princess last night at the arroba bo pilipinas official national costume show. I love you all, to all of my loves who have commented and showed their support either in person or online thank you, I love Ed Bain. A princess for a night, thank you for supporting my journey to be a queen, 14 days to go, question mark question mark, photography at Rio Regino, makeup at Junito Jose Cusio, hair at Herba Brent Sales. A princess for a night, thank you for supporting me.